¡Hola a todos! Espero que la estén pasando súper bien. Y bueno, como vieron en el título del video, seguramente se están preguntando ¿Saturación en el Mix Boss o en el Master Boss? ¿En toda la mezcla? ¿Cómo es eso posible? Y bueno, yo los aliento a ustedes a que prueben cualquier saturador que tengan, cualquier plugin de saturación que tengan, lo prueben en cualquier instrumento y van a ver cómo ese instrumento puede llegar o a ser muy feo o puede tener un colorcito, un carácter muy, muy, muy bonito, muy sabroso o bastante agresivo que puede beneficiar nuestras mezclas. En este caso vamos a hablar sobre la saturación en el Mix Boss y cómo podemos hacer que nuestro Mix Boss agarre otro espectro y se escuche más profesional, por así decirlo, ¿ok? Así que bueno, vamos con el intro. Y bueno, sin mucha chachara, vamos de una vez. Aquí están viendo en mi pantalla de mezcla que tengo mis tres saturadores favoritos para esta aplicación, ¿no? Para este tipo de cosas que es saturación en el Mix Boss. Como están viendo, al principio tengo un Saturn, ¿verdad? Fíjense, donde lo tengo en la cadena normalmente lo tengo yo después de mis procesos y quiero enfatizar mucho que esto no es mastering, ¿ok? Este es mi proceso de Mix Boss, o sea, que no estoy masterizando, ¿ok? Todos estos procesos, hasta estos últimos que se pueden hacer como un pre-mastering, simplemente le están dando, esto es clipping y limitación. Pero eso no tiene nada que ver. Está puesto aquí para que se escuche bien en el video, no se escuche tan bajito, ¿ok? Pero fíjense en mi primer estado de saturación en mi cadena. Vamos a ver, al principio tengo un Virtual Mix Rack donde simplemente tengo un ecualizador haciendo una curvita tipo pulte con agudos y un poquito de bajos, ¿verdad? Después tengo una compresión de Boost Compressor, ¿verdad? El CCL hecho por la gente de Universal Audio. Después tengo un poquito de Mid-Side acá con el Fat Filter. Esto me lo han visto viendo en varios videos. Y después tengo mi primer estado de saturación, que es excitación armónica o saturación armónica. Que lo hago con el Inflator, que de verdad que es súper brutal, ¿verdad? Si pueden tenerlo o lo tienen, pruébenlo, ¿verdad? Con estos settings que están viendo casi lo quieren copiar. Pero prueben, prueben con esto y verán que van a tener un resultado súper bonito. Ahora, vamos con la parte más agresiva. Fíjense, acá tengo tres saturadores diferentes. Tengo el Saturn, tengo el Decapitator y después tengo el Black Box de la gente de Brainworks, ¿no? Bueno, la emulación de la gente de Brainworks o PluginAlliance. Vamos a empezar con el primero, que el primero es el Saturn, ¿verdad? Y fíjense lo que estoy haciendo. Primero, estoy en la región de los bajos y medios bajos. O sea, de 194, 195 Hz abajo. No tengo nada. No está saturando. Pero de ahí hacia arriba, sí, estoy aplicando esta saturación que es Warm Tube. ¿Ok? De tubos. Saturación de tubos. Acá estoy usando un 50% nada más del proceso. Voy a poner en un pedazo de una canción y van a escuchar cómo suena así en saturación. Y después le pongo la saturación. ¿Ok? Fíjense. Ok, ahí no tiene saturación. Ahora lo voy a poner otra vez y lo voy a estar prendiendo y apagando para que vean la diferencia. ¿Qué es lo primero que ustedes escuchan? Seguramente es más agudo, ¿verdad? Pero fíjense el plano de las guitarras, el plano del redoblante, la voz. Como todo empieza como que agarrar todavía más glue. ¿Qué es glue? Que todo esté compenetrado. Todo parezca una sola pieza y no instrumentos separados o desconectados uno del otro. Fíjense otra vez. Ok, ese es con el Saturn. Ahora vamos con mi segunda opción, mi segunda favorita opción. Vamos a decir la segunda porque el Saturn es la tercera. No es la primera, pero es la tercera. Ahora vamos con la segunda que es el Decapitator. El Decapitator es demasiado famoso. ¿Quién no usa el Decapitator? Es genial para cualquier aplicación. Rehoblantes, bombos, voces sobre todo, guitarras eléctricas, guitarras distorsionadas, clean, lo que sea. Fíjense, aquí lo estoy usando muy sutil, ¿verdad? Aquí simplemente estoy bajando el Mixed Knob, ¿verdad? Lo estoy bajando un poquito. No estoy usando todo el efecto saturación completo, pero tiene más saturación que la señal sin saturación. ¿Verdad? Pero aquí estoy subiendo un poquito más de dos en esta modalidad. Estos son cinco estilos de saturación que tiene Decapitator. Pero fíjense que estoy usando el primero porque me parece que es el más sutil y es el que le da como que esa carita feliz de saturación que es bastante, digamos, placentera, ¿no? Vamos a ponerlo sin saturación y después se los pongo con saturación para que vean, igual que hicimos anteriormente. Fíjense que son movimientos muy sutiles. Aquí le están un poquito de tono, un poquitico nada más. Él viene normalmente aquí en el medio, estudiándole un poquitico más para darle un poquito más de top-end a toda la mezcla. Pero vieron la diferencia, ¿no? Se comporta muy diferente al Saturn. El Saturn es un poquito más digital, ¿no? Un poquito más agudito, más hi-fi, no digital. Es un poquito más hi-fi. Pero el Decapitator, ahora, el Decapitator le da un poquito más de calor. Se escucha un poquito más gordito en comparación con el Saturn, ¿verdad? Ahora vamos con el señor, y después les voy a hablar algo importante, ¿no? Pero vamos con el señor, mi favorito, que es el Black Box que hace la gente de Brainworks y PluginAlliance, ¿no? Esto obviamente es un hardware que existe en la vida real. De verdad, le cuesta como casi cuatro de los grandes. O sea, es algo, es una herramienta de mezcla y mastering muy buena, ¿ok? Tiene muchos parámetros, ¿verdad? Que hacen muchas cosas. Son el tipo de saturación, lo controlas con el Pentel y el Trial. El tipo de saturación, la cantidad de saturación, la controlas con este knob que está acá. Aquí tú dices si quieres que se concentre en los bajos, o centro del espectro, o nada más en los agudos. Esto sirve, sobre todo, si estamos aplicándoselo a instrumentos por separado. Pero en la mezcla lo puse en Flat para que todo el espectro de frecuencia lo atacara. A diferencia del Saturn, que el Saturn no lo quise en los bajos porque a mí no me gusta la saturación. Queda en los bajos, en los bajos, bajos, el Saturn. Suena muy, muy, muy farty, muy, muy peorro. No me gusta, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos una cantidad, aquí como unos armónicos de aire. Este es el topén, los armónicos de los altos, los agudos, bastante agudos. Le damos ese aire, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro master de salida, ¿ok? Entonces voy a empezar otra vez sin el Black Box y después lo aprendo para que vean. Aquí yo la siento que le da como que más vida, pero siento unos que me fustigan, que posiblemente se los pueda acomodar después con un ecualizador, pero todo depende, ¿no? Esta canción ya está, está casi lista, está casi por entregarse al cliente. Pero fíjense que, vamos a probar otra vez, para que vean como que todo tiene más vida, pero si hay unas frecuencias que posiblemente, a mí me molesten, aquí en mis monitores las escucho, no sean ustedes, pero eso es cuestión de gusto, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a probar, este, todos, ¿verdad? Juntos, ok, yo los voy a ir prendiendo aquí, ¿ok? Yo aquí los voy a tener todos apagados, y los voy a ir prendiendo uno por uno y vamos viendo las diferencias, ¿ok? Este es sin ningún tipo de saturación. Ok, ahora vamos con el Decapitator. Ahora vamos con el Black Box. Son tres tipos de saturaciones muy, 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 muy diferentes. Yo sé que los que todavía no entienden muy bien lo que es la saturación, o qué es lo que está creando la saturación, pueden pensar que a veces puede ser simplemente un ecualizador, o que simplemente estás cambiando la forma del ecualizador, o la respuesta de frecuencia de toda la mezcla, y no es eso, no es eso. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos un ecualizador? Simplemente estamos haciendo, o un ecualizador normal, ¿no? Estamos haciendo un movimiento fijo, estático. Siempre va a estar ahí. En cambio, cuando hay saturación, estos tubos, o emulaciones de tubos, o estos pre, si lo hacen mediante un pre, o cualquier tipo de saturación, él va a reaccionar dependiendo de la fuente que está recibiendo, la cantidad de energía que está recibiendo de ese audio. Si hay partes donde hay más información, o hay más frecuencias, hay más ciclos, hay más, hay más de todo, obviamente va a saturar más. Si hay menos, satura menos. Entonces, esa dinámica en la saturación es lo que nos da esa dimensión, y nos da como esa, cómo percibimos nosotros el sonido, cómo lo percibimos, si es más agresivo, más adelante, más profundo. Todo ese efecto es gracias, gracias a muchas cosas, pero también la saturación tiene mucho que ver en eso, y por eso es que la saturación es, me parece, una de las cosas más importantes, es uno de mis procesos favoritos en una mezcla, porque primero es dinámica, ¿verdad?, y ella va a reaccionar dependiendo de lo que les dije antes, la cantidad de energía que esté recibiendo esa unidad en específico, pero también es el color, ¿verdad?, el color y el carácter que le inyecta a esa señal que nosotros estamos tratando. En el caso del Mixed Boss, es algo del cielo de la tierra, capaz ustedes ponen saturación en una voz y tienen que darle, tienen que ser más exagerado en el proceso para sentir alguna diferencia, igual que un redoblante, o unas guitarras, o un bombo, pero cuando estas unidades están recibiendo el todo, toda la mezcla se comportan diferente, y es donde le sacamos más, no le sacamos más el jugo porque de verdad que con cualquier instrumento funciona la saturación, pero es donde nosotros podemos aprovechar mucho más sus controles, dependiendo de la unidad que sea, dependiendo del plugin que sea, podemos aprovechar más esos controles para que favorezca mejor nuestras mezclas, ¿ok? Así que bueno, ahí tienen ese truquito en el Mixed Boss para que le apliquen saturación, o en el Master Boss, no importa lo que ustedes usen que es su canal Master, donde tienen todos sus procesos de su mezcla, ¿ok? Ahí tienen ese truquito para que lleven su mezcla a otro nivel y puedan tener ese sonido un poquito más, más calorcito y más, 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 más pro, ¿verdad? Así que bueno, ya sabes, si te gustó este video, me das una manito arriba, si no te gustó una manito abajo, acá te veo en mis redes sociales, por si no me sigues por ahí y quieres estar notificado de mis videos, porque normalmente pongo una notificación, notificación no, pero pongo un post sobre próximos videos que voy a hacer, o por lo menos unos segundos antes lo pongo, si voy a hacer un premio o lo que sea, ¿ok? Acá te dejo mi Patreon para que te unas a mi comunidad por si quieres que yo sea tu mentor y quieres ser parte de mi grupo exclusivo en WhatsApp y estar con todos nosotros ahí siempre hablando de audio y música y compartiendo y ampliando tus conocimientos, ¿ok? Y aquí arriba tienes también el botoncito de suscribirte y te dejo también dos videos que te puedan interesar, ¿ok? Así que bueno, espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.